De los espacios físicos a los medios digitales, un verano diferente se promueve en el país ante la llegada del mes de julio y el impacto del actual rebrote de la COVID-19 que atraviesa la isla. Con el objetivo de asumir la etapa estival bajo estas condiciones, se diseñan estrategias en cien fuegos para disfrutar del tiempo libre de manera amena e instructiva. Cerca de 5.074 artistas profesionales y aficionados agrupados en unidades creativas y pertenecientes a la Asociación Hermanos Saiz, a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y al Centro Provincial de las Artes Plásticas animarán la vida de los cienfuegueros durante el verano con el empleo de las plataformas digitales y de forma presencial en los vacunatorios. Acciones de promoción literaria puestas en escenas con menor formato y conciertos virtuales conforman algunas de las propuestas previstas para las vacaciones en la provincia. Según informó al diario 5 de septiembre Odalis González ASEA, directora provincial de cultura en el territorio, eventos tan relevantes como el octavo festival de música alternativa llegarán mediante presentaciones online y no se prescindirá de la cruzada de montaña, evento esperado en las zonas del macizo Huamuaya y que tendrá la participación de creadores de Santa Clara. En los consejos populares y los municipios, las actividades culturales se sucederán acorde a las condiciones epidemiológicas de cada zona. Por otra parte, se abren convocatorias de concursos digitales para los niños, quienes desde su hogar tendrán opciones de pintura o actuación según los temas propuestos. Cienfuegos, Ciudad Marinera mantiene el cierre de sus playas durante esta etapa para evitar la movilidad de personas y con ello el riesgo al contagio. De ahí que desde todos los sectores se piense en un verano diferente para la familia cubana. Yanelis Pereira García, Notic Sur.